Lo Rapper Clam, sentimientos y música para tu corazón Soy que para el amor no importa la edad No existe condición ni la clase social Por eso mi amor te entrego el corazón En vuelto de ilusión, tal cual y como soy Tú eres lo que más yo quiero Tú eres lo que más yo adoro Tú eres la que yo prefiero, amor Tú eres lo que yo más quiero Tú eres lo que más adoro Tú eres la que yo prefiero, amor Tú eres la dueña de mi vida, la mujer de mis sueños Por eso mi cuerpo quiero que te entrego Mi corazón lo hace por ti, porque tú estás aquí Que me cedo sin poder, no lo puedo vivir Así que quiero que sepa que te amo y te respeto Al tenerte a mi lado yo me siento sorprendido Tú eres quien forma el honor de toda mi vida Luego al diario, a mi Dios, que este amor se persiga Tú eres lo que más yo quiero Tú eres lo que más yo quiero Tú eres lo que más yo adoro Tú eres la que yo prefiero, amor Tú eres lo que yo más quiero Tú eres lo que más adoro Tú eres la que yo prefiero, amor Si tú me das la oportunidad De demostrarte que te puedo amar Te juro no te fallaré Con todo siempre yo estaré Si tú me das la oportunidad De demostrarte que te puedo amar Te juro no te fallaré Contigo siempre yo estaré Quiero que sepas que solo tú eres mi vida ¡Batelli, tranqui! ¡Lobrarte el tiempo! ¡Dos mil diez! ¡Lo verdadero, usted lo sabe! Tú eres lo que más yo quiero Tú eres lo que más yo adoro Tú eres la que yo prefiero, amor Tú eres lo que yo más quiero Tú eres lo que más adoro Tú eres la que yo prefiero, amor Tú eres mi vida Porque el amor verdadero Solo lo veo contigo día a día Tú eres la princesa Se llenó felicidad en mi corazón Pero que sepas que te amo Te amo Si tú me das la oportunidad De demostrarte que te puedo amar Te juro no te fallaré Contigo siempre yo estaré Si tú me das la oportunidad De demostrarte que te puedo amar Te juro no te fallaré Contigo siempre yo estaré ¡Lobrarte el tiempo! ¡Lobrarte el tiempo! ¡Lobrarte el tiempo!